Música Estamos en el stand de Ciutadans y en San Feliu en las fiestas de primavera con dos elementos importantes uno, convocando a la ciudadanía al acto del próximo martes con Juan Carlos Girauta y Javier Ná nuestro número 2 y 1 de la lista del Parlamento Europeo y dos, intentando explicar a los ciudadanos la que se nos avecina de cara al año que viene en las elecciones municipales hemos tenido una gran acogida por parte de los ciudadanos estamos muy contentos del cariño mostrado por la mayoría de la gente que se ha acercado a nosotros de manera voluntaria también hemos de señalar la alegría inmensa que nos ha producido a todos los compañeros de San Feliu a los compañeros y compañeras de San Feliu de la presencia de Javier Nari y Juan Carlos Girauta esta mañana en nuestro stand y posterior visita a la Exposición Nacional de Roma y también, como no, agradecer a los compañeros del resto de la comarca que nos han visitado así como a los compañeros Jordi Cañas e Inés Arrimadas que estuvieron con nosotros el primer día a Miguel Ángel Ibáñez a Chesca, a Norman, a todos los miembros de la Junta del Bajo de Obregat que nos han acompañado junto con los compañeros de otros de otros pueblos, municipios y pueblos de la comarca que nos han querido acompañar en estos tres días intensos de gira de primavera de las festas de primavera en San Feliu ¡Gracias!